Eso vamos, cintura, 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 eso Y para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Ahí está chicos, la palma, la palma, hacia arriba, fuerte Así, eh, 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 eh ¿Y cómo hace su pasito la señora Lucy? Al centro, a ver, al centro Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Sube y baja ¿Y cómo hace su pasito la señora Marleni? Eso, ella sí, eh La palma, chicos, las palmas Ahora quiero verlos el pasito último, a ver Así, así, fuerte A ver, tira la palma, déjate así Ey, a ver señora Lucy, no la veé Ey, 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 ahora sí, fuerte Fuerte, 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 fuerte ¡Vamos! ¿Qué pasó señora Lucy?